Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Muchas de las personas proféticas que conozco dicen que entramos a una época de avances. Y estoy de acuerdo con ellos. Pero mis invitados descubrieron que hay bloqueos que superar. Y son tan simples, pero esta generación no los entiende. Él quiere enseñárselos a ustedes. ¿Y por qué? Para que tengan un avance. No, no estás viendo doble. Ellos son hermanos gemelos, profetas gemelos, Hakim y Naim Collins. Y cuando eran unos niños, su abuela los llevó a la iglesia y ambos vieron la misma cosa. ¿Qué vieron? Ambos vimos a un ángel del Señor parado detrás del pastor. Y el pastor es un pastor bautista y era ciego. Y lo extraño sobre esto es que él es ciego. Pero a temprana edad comenzó a abrirnos los ojos espirituales. Y el mismo día comenzamos a darle la vida a Jesús el mismo día. Qué irónico es que Dios nos haga gemelos, pero además en el mismo día le dimos nuestra vida a Jesús. Ustedes hacen todo juntos y un hombre que era amigo mío y que ahora está en el cielo, su nombre es Bob Jones. Él era un profeta mayor y él les enseñó cómo activar dones que tienen. ¿Fue eso muy importante en ese momento de su vida? Fue muy importante. Uno, porque éramos jóvenes y éramos, bueno, de nuevo la familia. Ahora son unos ancianos. Sí, pero en realidad no teníamos quien nos formara en lo profético. No había quien nos ayudara en eso y nos dijera qué era esto. O que era un profeta de nuevo, ya que nuestra crianza no fue de una familia o un hogar cristiano. Ahora, Naim, tu don opera extraño, diferente al de tu hermano. Sí, sí, señor. Sí, Bob Jones fue clave especialmente al activar lo profético, porque sé que muchas veces la gente cree que los profetas o las profecías, y siempre piensa, dice el Señor, que tú lo hablas o a través de misiones o sueños. Pero cuando él nos activó a mi hermano y a mí, lo profético solo fue en la esfera de la visión, y muchas veces creemos que la esfera de la visión es solo visual. Pero él activó algo, algo explotó en nosotros dos, y una de las áreas que Dios activó a través de Bob Jones fue la habilidad de oler en el espíritu. Y una vez estaba en una reunión, Sid, y oraba por la gente, los llamé al altar y oraba por la gente. Cuando yo, de pronto mi sentido del olfato se activó, se abrió a otro nivel que nunca experimenté antes, y fue como si Jesús me guiara ahora, como llevar a una persona a ser libre. Lo que el Espíritu Santo me revelaba es que había algo en ella muriendo, que ella moría por una enfermedad mortal. Y luego al orarle al Señor, Él me reveló que era cáncer, pero este cáncer en particular no era un cáncer regular, era un cáncer de linaje, era algo en su linaje, era algo generacional. Jaquín, tu don opera diferente. Tú ves palabras sobre las personas. Creo que eso es un don asombroso. Bueno, una de las cosas que Dios me mostró es que hay bloqueos espirituales, que hay espíritus, obstáculos espirituales que nos evitan movernos hacia adelante en nuestro destino profético. Y uno de los patrones que encontré era que cuando obtenía una palabra profética o una profecía, o hay un sueño que Dios ponía en mi corazón, y después de esa visión que Dios me ha dado usualmente, o después de esa profecía, o después de ese sueño, o de esa visión, lo que siempre pasa es que hay un ataque. El enemigo siempre, cuando es una verdadera profecía o una verdadera palabra, o algo por lo cual estás creyendo a Dios, lo que pasa es que justo después de que esa palabra es impartida, hay un ataque mortal que se manifiesta. Y me descubrí en este ciclo, me encontré en este patrón donde estaba, donde me encontraba, como si no pudiera ir adelante. Me encontraba tres pasos adelante, y luego estaba seis en reversa. Y lo que Dios comenzó a mostrarme en la época de ayuno y oración es que hay, hay, hay enemigos contra tu profecía. Hay un enemigo contra tu destino. Y así Dios me recordó a Pablo cuando comisionó a su hijo Timoteo. Él dijo que tuvo que recordarle la profecía que fue expresada sobre él, y dijo, pelea la buena batalla. En otras palabras, debemos usar nuestra profecía como arma contra el enemigo. Bueno, es la palabra de Dios, y bueno, sabemos que la palabra de Dios es una palabra segura de profecía. Incluso si nunca recibiste una profecía o una palabra rema, pero puedes, puedes creer en Dios, en su palabra, y puedes usarla como una espada, y como arma contra lo que el enemigo te dice. Si el enemigo te dice que nunca cumplirás tu destino, tienes que revertirlo. Hay un poder de revertirlo en tu boca. Debemos usar esa profecía como arma y decir, esto es lo que dijo Dios. Yo creo lo que Dios dijo y pasará. La, la Biblia dice, debemos decretar una cosa y será establecida. Muy bien. Esto es lo que yo quiero que hagas ahora. Quiero que decretes lo que Dios te muestre para bendecir a la gente que está viéndonos. Seguro. Sabemos que un decreto es una orden oficial de aquellos que tienen autoridad legal. Y yo profetizo a quienes nos ven ahora. Mi hermano habló sobre la maldición y habló sobre esa mujer que tuvo cáncer. Pero yo decreto y declaro ahora que los que están enfermos, mentalmente, los que están enfermos, ya sea enfermedad física, los que están financieramente con obstáculos. Profetizo, decreto y declaro que esta es la época de avanzar. Decreto y declaro que se levantarán de su enfermedad, deberán tomar su camilla y caminar. Decreto y declaro que la gloria, la sanadora gloria del poder de Dios se ha impartido ahora. Decreto y declaro que no estás atorado. Decreto y declaro y ordeno que estás completo por el poder en la palabra que se dijo ahora. Decreto y declaro que incluso veo a una mujer ahora mismo que ha orado por su hijo en la cárcel. Y el Señor dice hoy que Él será liberado. Él dice, me vindicaré y liberaré. Veo la celda que está abriéndose ahora. Y oigo al Señor diciendo en esta época que esa celda que se abre y libero a todos mis ángeles ahora, que liberan a su amado ahora. Decreto y declaro que ya no es una época de recaídas. Esta no será más una época de retraso, pero se acelerará. Profeso, ordeno que te levantes y seas grande en tu generación.